Cuba Información Unasur ayudará en la reconstrucción de Haití El presidente ecuatoriano Rafael Correa, en nombre de la Unión de Naciones Sudamericanas prometió en Puerto Príncipe que los presidentes miembros tendrán un rol importante en el difícil proceso de reconstrucción de Haití Damos paso esta noche a nuestra mesa de radio Bueno, como tú lo señalas, Rafael Correa visitó recientemente Haití conversó con el presidente Preval han llegado a un acuerdo que parece un poco raro, pero hay que manejarse así en decir que es Haití quien necesita administrar el dinero y decidir qué es lo que se hace con estos dineros La Unasur ha comprometido su apoyo económico y financiero y es bueno recordar posiblemente para la emisión de esta mesa de radio ya se habrá realizado el día martes 9 en Quito una reunión de la Unasur que precisamente está convocada con el objetivo de resolver cómo encaminar de mejor manera la ayuda que pretende brindar Latinoamérica hacia el pueblo hermano de Haití Bueno, esta reunión también va a tener una peculiaridad, una particularidad muy importante porque debemos recordar que Colombia y Ecuador han roto sus relaciones en base al ataque terrorista que sufrió la frontera ecuatoriana cuando se asesinó a Rafael Reyes y bueno, pues también eso es una de las cosas que si es que bien no va a ser para tratar ese tema pero en esta reunión de la Unasur se va a tomar en cuenta Se va a tocar el tema Yo quisiera señalar, bueno, sabemos que hay ya son más de 200.000 los muertos en Haití es una cifra que seguirá creciendo lamentablemente por mucho tiempo y yo creo que es importante señalar que una de las manifestaciones que se viene dando de la solidaridad es que 7 médicos norteamericanos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina han viajado hacia Haití para sumarse al contingente cubano que está desde hace tiempo ayudando a solventar la situación humanitaria Sí, buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía Hay una cosa importante, es que al ser recibido por el mandatario René Preval el presidente Correa en la conferencia de prensa que ofrecieron pues coincidieron en que las prioridades de reconstrucción corresponden al gobierno haitiano y esto es importante puntualizarlo porque el presidente Preval criticó el hecho que muchos proyectos de ayuda a Haití se deciden directamente en algún país occidental y se aplican sin la menor coordinación ni entre las organizaciones de ayuda ni con el Ejecutivo haitiano es decir, que van por su cuenta y eso muestra una vez más el desprecio que tienen algunas entidades y gobiernos de países occidentales con el drama que tiene lugar en Haití aprovechando lo que estamos mencionando Haití por el drama humano que está teniendo lugar ahí por la tragedia ocasionada por este terremoto hay que decir que los médicos cubanos han realizado más de 50.000 consultas a ese pueblo y se mantienen trabajando minuto a minuto salvando vidas y tratando de recuperar a esa población también hay que mencionar un hecho dramático, tremendo que muestra también la naturaleza de algunas alimañas y es que en medio de la tragedia, del drama, del dolor que ha ocasionado este desastre natural pues han sido detenidos recientemente 10 ciudadanos norteamericanos que pretendían secuestrar a 33 niños haitianos fueron a tener la frontera con República Dominicana y bueno, ahora comenzará un proceso no tenían papeles, no tenían ningún documento y eran miembros de una congregación religiosa en Idaho estamos hablando de un crimen más dentro del drama humano que vive ahí que se está dando en Haití, ¿no?